El rey felí va a ver, le diría, la dependiente de Colombia, nuestra monarquía, que conociendo a tu familia, hace niente coge la puerta y te la lía, a tu sobrino le ha tradicionado, no vayas en que país es lo que yo hizo, si toco el caldo sí que toco sus funciones, yo creo que donde me va a estar ya sería la isla, la tentación, y como ya están solterones, la impuesta Cristina y Doña Elena, o me quedan en un convento y que por lo de no hagan madurena, y a tu cariño, 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 que eres mi alma de mera, que eres mi alma de mera. ¡Vale! Valiente agencia de vias La que te ofrece venir a Cádiz de Botellón Les debería dar vergüenza Que es que se han molestado muchas personas En carnaval, con vuelas que vengas Que sea para disfrutar de esta tierra santa Y para eso no se necesitan condones, ni alcohol, ni droga, ni bodellón Nada de eso aquí te hace falta Es una falta hacer respeto Que traigan todo eso allá de su casa Si aquí tenemos camillos, supermercado y también farmacia Que tan cariño, que tan niñe, que tan pobres, que tan pobres Que tan lópez, una línica y guerrera Que tan de carnaval, que tan cartera Mándame y dile a tu madre Eres mi alma emela Eres mi alma emela